La Cruz Roja Costa Ricense en la noche y la madrugada de ayer atendimos múltiples incidentes por inundaciones y algunas cabezas de agua que estuvieron bajando por algunos ríos importantes donde incomunicó varias comunidades, esto propiamente en el cantón de San Carlos Distrito de Florencia, en las comunidades de Ronron, en las comunidades de Pénjamo y Santa Rita Hemos realizado una serie de acciones muy importantes en cuanto a la evacuación de personas a sitios seguros y también algunas evaluaciones en algunas viviendas que sufrieron daños considerables Para esta operación la Cruz Roja trabajó con un total de 5 vehículos y 15 cruzrojistas además del grupo especializado Ecos de la región que siempre nos colabora para poder llevar el auxilio y poder contribuir o ayudar a las personas que en este momento lo están requiriendo Igual estamos coordinando y trabajando para el día de hoy con el resto de instituciones en competencias propias ir a hacer las evaluaciones de daño al campo de las diferentes comunidades es lo que nos va a hacer